Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hardware OS. En este video les traemos esta tremenda placa, un Procer de la GPU. Estamos hablando de una RX 590. No es cualquier 590, es una Sapphire Nitro Plus. Estamos hablando del tope de la gama de Sapphire para esta época. Esta, no solamente que es una GPU increíble, sino que aparte es la edición especial en color dorado. Son unas GPUs que se consiguieron muy pocas, que dieron muy pocas al país. Y miren lo bonita que es. Esta placa de video predomina la estética sobre todo, pero no es solamente una cara bonita. Estamos hablando de rendimiento, poder, disipación, ventilación. Tiene todas, todas las características. Estamos hablando de una disipación bastante robusta para la época, doble cooler. Estas son las primeras GPUs que trajeron un poco de iluminación. Tiene el logo de Sapphire y tiene un pequeño LED blanco en el centro de los coolers. Fue bastante, bastante innovadora. Fíjense la tierra, la suciedad, el polvo que tiene el costado del disipador. Era bastante, bastante a simple vista lo que podíamos notar, la suciedad que traía esta placa. Así de linda es esta GPU. Fíjense lo linda que queda en el setup, en la configuración. La verdad que es una placa muy, muy bonita estéticamente. Y como es costumbre del canal, vamos a hacerle, como siempre, un testeo a esta placa para ver en qué condiciones ingresó. En este caso estamos haciendo un testeo de estrés, Furmark, para ver qué temperaturas máximas obtiene la placa. Después de unos 10, 15 minutos de testeo a máxima carga en la placa, llegamos a 76, 77 grados. Consumiendo 150, 160 watts es un muy buen consumo. Llegamos a una temperatura bastante alta. Apenas se corta el test, las temperaturas caen rápidamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la GPU tiene temperaturas dentro de los rangos normales de operación. Por ahí las temperaturas del núcleo son un poquito altas. Pero esto es normal debido a que es una GPU que ya tiene sus años. Estamos hablando de una GPU que tiene más de dos años y medio de uso. Vamos a comenzar con el desarmado. Ahora sí, tenemos mucha cantidad de tornillos en la parte trasera, en el backplate, que sujetan esta placa. Es un poco engorroso, un poco complicado este proceso, pero tenemos mucha cantidad de tornillos. Recuerden bien las posiciones en las que van cada uno, ya que tenemos tornillos que fijan a la carcasa, que fijan el disipador y los tornillos principales de la disipación. Una vez que los quitamos todos, así de fácil, se quita la carcasa plástica, quitamos el conector de los LED y el RGB. Fíjense lo sucia que estaba esta carcasa. El disipador, con un poquito de presión lateral, vamos a quitar el backplate. Este backplate tenemos un thermal pad que se ve bastante, bastante en mal estado. Y acá podemos ver el PCB principal. Es una GPU que tiene más de dos años y medio de uso y aún así está en muy buen estado. Podemos ver algo de suciedad en el aceite que liberaron los thermal pads, pero aún así el PCB está en muy buen estado. Que en cambio, el disipador principal no. Vamos a quitar y retirar todos los thermal pads. Que en distribución original, este modelo trae thermal pads individuales para cada una de las memorias. Vamos a limpiar un poco con papel para afaginar y alcohol isopropílico líquido. En este caso es alcohol isopropílico de la marca Delta. Tenemos que retirar y quitar toda la pasta térmica que estaba completamente seca. Los thermal pads y los residuos que puedan haber quedado en todas las superficies de contacto. Esto es muy importante y lo vamos a repetir varias veces durante todo el procedimiento. Hay que quitar toda la pelusa, todo el polvo, toda la suciedad. Una vez que terminamos con esto, vamos a hacer una limpieza mecánica con un pincel. Para quitar toda la mugre superficial, todo el polvo que esté sobre estas carcasas y el disipador. Apenas terminamos, vamos con la limpieza del PCB. Para comenzar, limpiamos y quitamos todos los restos de pasta térmica con un papel para afaginar y alcohol líquido. Una vez que terminamos con esto, vamos a rociar alcohol isopropílico en aerosol desde arriba hacia abajo. ¿Esto para qué? Para quitar todas las partículas de mugre superficiales que estaban en el PCB. Vamos a quitar aceite, vamos a quitar polvo, pelusa, pelo. Vamos a quitar todos estos residuos. Fíjense todos los residuos que fueron cayendo en el papel. Están todos, todos en el papel. Todo eso estaba en la GPU. Una vez que terminamos con esto, vamos a comenzar con la limpieza del backplate. Este backplate que es un poco rebuscado, es un poco complicado. Tenemos esta moldura metálica que es de aluminio, que estamos quitando justo ahora. Que mucha gente no la retira, no la quita. Tiene tres tornillos aparte. Y esta moldura tiene pasta térmica, así como lo escuchan. Es una moldura de 2 milímetros y arriba de esta lleva un thermal pad de 1 milímetro. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Quitar la moldura, limpiar toda esta pasta térmica seca en ambos lados de la superficie de contacto. Colocar pasta térmica nueva para mejorar la conducción térmica al máximo. Así esta placa va a mejorar muchísimo su rendimiento. Mejora muy mucho. Y este por ahí es un paso que la gente no realiza. No desarma esta moldura metálica, no la quita y no le cambia la pasta térmica. Una vez que terminamos de limpiar por completo toda la superficie, en este caso del backplate de aluminio, en ambas partes, una vez que recién ahí está completamente limpio, vamos a hacer la colocación de la pasta térmica. En este caso vamos a colocar pasta térmica de la marca Arctic en su modelo MX4. Tengan en cuenta que es una superficie bastante, bastante grande y tenemos que cubrir una película homogénea y constante en la totalidad de la superficie. Por lo tanto vamos a gastar mucha, mucha pasta térmica. Tenemos que dejar una fina película en toda, toda la moldura. Nos debería haber quedado algo así. Se debería ver constante y parejo en toda la superficie. Si vemos lugares o huecos sin cubrir, deberíamos repasar o colocar más productos. Hay que tener cuidado al momento de colocar las dos superficies, ya que tenemos pasta térmica y podemos hacer un enchastre. Una vez que lo tenemos en su lugar, comenzamos con la colocación de los tres tornidos Philips. No son tornidos de tan buena calidad, así que hay que tener un poco de cuidado en la presión que realizamos para ajustar. Tengan en cuenta que una vez que los tornidos empiecen a realizar un poco de fuerza sobre ambas superficies, pasta térmica va a sobresalir por ambos costados. Cuando esto suceda, hay que limpiar el excedente con alcohol isopropílico y el papel para afaginar. Ahora vamos a comenzar con un mode que nosotros realizamos a toda la GPU, que no tiene contacto térmico entre el PCB y el backplate en la parte de las memorias. Las memorias levantan muchísima, muchísima temperatura y son un componente que sufre muchísimo estrés a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es sumamente importante disipar este calor hacia el exterior. Todo el backplate está protegido eléctricamente por este film que estamos retirando justo ahora. Es un film que está en la totalidad de la superficie para proteger de posibles cortocircuitos entre el backplate y los contactos del PCB. La mayoría de las marcas utilizan este método para proteger eléctricamente sus backplates. Pero ¿qué pasa? Si nosotros dejamos el backplate en este estado, este film lo que va a hacer es restar eficiencia a la disipación y, obviamente, empeorar el proceso. Esto sería muy malo para el componente, sufriría más estrés, por lo tanto, acordaría su vida útil. Hay que ser muy meticulosos al momento de quitar estos film protectores, ya que podemos lastimar, rajuñar el backplate de aluminio. Y esto sería bastante grave, ya que después no hace contacto parejo el thermal pad con la superficie. Esto quitaría eficiencia térmica. Hay que retirar todos los film. Tengan en cuenta que son cuatro los film protectores, ya que tenemos cuatro módulos de memoria. Hay que quitar en tres nada más porque hay uno que ya venía directamente sin el film, que es el que está al costado de la moldura. Los retiramos, hacemos un pequeño corte y después los retiramos con la punta del bisturí. Si no tienen un bisturí pueden utilizar cualquier tipo de elemento cortante, no van a tener ningún problema. No hay que tener ni mucho filo ni mucha fuerza para retirar los film. Hay que ser cuidadosos nada más de no lastimar la superficie y con eso estaríamos sumamente bien. Ahora vamos a realizar el corte de los thermal pads para todos estos módulos de memoria. Este mode, tenemos cuatro módulos, vamos a utilizar thermal pad de 3 milímetros. Hemos probado varios espesores y este es el que mejor resultado nos da. Estamos muy bien con este espesor y mejora mucho la disipación. Son cuatro módulos los que hay que cortar. En este caso estamos utilizando thermal pad de la marca Yelit, como siempre, Yelit Ultimate. Hay que tener un poco de cuidado ya que vienen dos versiones de los thermal pads Yelit. Uno con 12 Watt MK y uno con 15 Watt MK. Obviamente siempre hay que tratar de comprarlo mejor para que la disipación sea la mejor y obviamente las temperaturas bajen. Hay mucha gente comprando los de 12. A ver, no son malos thermal pads, no van a liberar aceite ni nada, pero 3 Watt MK es mucha, mucha la diferencia. Y en precio tienen un precio muy similar, muy parecido. Obviamente los de más disipación, los de más coeficiente térmico son más caros, pero bueno, el resultado es mucho, mucho mejor. Manejan mucho mejor las potencias, bajan bastante más la temperatura. Así que en relación beneficio-precio yo elegiría el más caro, siempre, siempre. Hay que hacer los cuatro cortes lo más preciso posible. Tengan en cuenta que el thermal está muy, muy caro, el thermal pad está muy caro y hasta a veces es difícil de conseguir. No siempre hay stock de todos los espesores. Así que seamos cuidadosos con los cortes. Tengan mucho cuidado al momento de realizar los cortes de no tocar las superficies con ninguna parte de la mano. No hay que tocar con nada que no sea una superficie en lo posible estéreo o limpia. Ya que al tocarlos, transferimos toda esta grasitud, la mugre que podamos llegar a tener en nuestras manos al thermal pad. Esto resta muchísima eficiencia, aumentan las temperaturas y en consecuencia estamos perdiendo plata, que es lo más importante. Una vez que cortamos los cuatro módulos de memoria de 3 milímetros, vamos a realizar el corte del thermal pad que originalmente traía. Este que disipa la fila de bobinas IBRM. Es un thermal pad de 1 milímetro, también vamos a usar Yelit Ultimate. Es un thermal pad bastante largo, estamos hablando de cerca de 10 centímetros de largo, con un buen ancho. Por lo tanto esto nos va a condicionar en la compra del thermal pad, si o si tiene que ser un thermal pad largo. En lo posible de 120 milímetros. Realizamos la colocación lo más prolija posible. Teniendo en cuenta todos los consejos anteriores, no tocando ninguno de los thermal pad con las manos. Colocamos el PCB sobre el backplate y ya estaríamos en condiciones de comenzar con el corte de todos los thermal pad del front. Los thermal pad de las memorias, todos de 1 milímetro, y los thermal pad de los controladores de las bobinas, todos de 1 milímetro. Así que serían thermal pad muy económicos. En este caso Sapphire utiliza todos módulos individuales, tanto para los controladores de las bobinas como las memorias. ¿Esto por qué es? Esto lo hace para poder ahorrar un poco de presupuesto en la totalidad de las placas. Si nosotros colocamos el módulo entero, disiparíamos un poco mejor, pero se gastaría mucho más dinero. Así que Sapphire utiliza módulos individuales, tanto para memorias como para los Moffet que controlan las bobinas. Así que vamos a respetar esto, vamos a utilizar módulos individuales. Esto abarata mucho el costo total del mantenimiento ya que tenemos menos superficie en thermal pad. Si igualmente es un thermal pad que es económico, así que si le quieren poner la lonja entera, el módulo entero de memorias, no tendría ningún problema. Es más, seguramente hasta mejore el rendimiento térmico. Y en consecuencia el rendimiento general de la GPU y su vida útil. Son muchos módulos, tenemos 8 módulos de memoria VRAM para formar los 8 GB de esta GPU. 8 GB en este momento era una muy buena cantidad de memoria. Hoy en día sigue estando muy vigente para la mayoría de los juegos. Imagínense en la época que esta GPU salió, era un tope de línea, era el equivalente a una 7900 XT. Era una GPU muy muy buena, era una GPU muy deseada, que llegaron muy poquitas unidades, se volaban muy rápido. Y encima Sapphire sacó las ediciones especiales, por lo que fue aún más difícil conseguirlas. Tengamos mucho cuidado al momento de la colocación por la cantidad de thermal pad que tenemos. No toquemos con las manos, tratemos de utilizar algún instrumento de precisión. Vamos a estar cortando ahora el último thermal pad para las memorias. Ya con esto habríamos terminado con las memorias y podemos continuar con los Muffet. Son muy pequeños el tema de los Muffet, el de los controladores. Utiliza thermal pad muy muy chiquitos, así que más que todo acá hay que tener mucho cuidado. Es casi nulo el thermal pad que llevan, pero es muy importante su función en la vida útil de este componente. Si no los colocamos bien, si no lo colocamos sobre la totalidad de la superficie, probablemente este componente a lo largo del tiempo deje de funcionar. Nos han llegado muchas placas con los Muffet directamente molidos, destruidos, donde hay que cambiarlos, hay que reemplazarlos. Y todo esto por un thermal pad en mal estado, un thermal pad degradado químicamente, que ya no cumplía ningún tipo de función en la disipación del calor de este componente. O lo que es aún más grave, que directamente están mal colocados o no están colocados los thermal pads. Han llegado alguna GPU que no tienen el thermal pad de los Muffet. Esto es gravísimo. Recuerden colocarlos, son muy chiquitos, pero su función es muy muy importante. Hay mucha gente que no los coloca y nosotros repudiamos totalmente esto, es muy muy grave. Y lo más seguro es que si no está colocado bien o no está colocado en la forma adecuada, vamos a tener un problema en el control de las bobinas. Ese Muffet va a volar, se va a quemar directamente. Vamos a tener que gastar mucho más dinero para hacer una corrección, después una reparación. Ahora vamos a continuar con la colocación de la pasta térmica en el chip principal. Como siempre, Arctic MX4. Vamos a colocar un pequeño granito de arroz en el centro y con la espátula que nos provee Arctic, vamos a esparcir este producto en la totalidad de la superficie. Vamos a cubrir todo el chip con este producto, tratando de dejar una fina capa y no rebalsarnos sobre los bordes. Vamos a tratar de no desperdiciar. Es un chip bastante chiquito, así que casi no utilizamos pasta térmica. Si te está gustando el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para estar al día con todo el contenido que subimos. Subimos muchísima cantidad de tutoriales, subimos muchísima cantidad de review, hacemos unboxing, damos opiniones, damos consejos generales sobre informática y lo más importante, hacemos muchos mantenimientos a GPU, a placas de video y a otros componentes en general. Así que ya saben, suscríbanse al canal para estar al día con todo. Vamos a continuar con la limpieza de esta carcasa plástica. En este caso, hay que tener mucho, mucho cuidado con el material o con el producto que nosotros vamos a utilizar para realizar esta limpieza. Esta GPU ya se le había hecho un mantenimiento anterior, ya había sido llevado a otro técnico y al parecer el producto que utilizó el técnico anterior era algún tipo de abrasivo, era algún solvente o algún alcohol que degradó muchísimo el color y las terminaciones exteriores. Si podemos ver, es un amarillo mucho más apagado que el que originalmente traía. Por lo que hay que tener mucho cuidado para no degradar este hermoso color que trae originalmente la placa, utilicemos espumas limpiadoras de pH balanceado, como nosotros siempre utilizamos en el canal, o algún producto para limpieza de superficies electrónicas. Estos por lo general suelen tener un pH bastante balanceado, bastante neutro, que nos va a garantizar que no va a cambiar ni el color ni las texturas de la placa. Esto es importantísimo. Estamos limpiando ahora toda la parte interna de la carcasa y la parte interna de las aspas de los coolers. Estos son coolers que bajo ningún punto de vista deberíamos desarmar. Son coolers, son unidades selladas que por lo general cuando intentamos desarmarlos, estos se rompen. Sería nuestra última opción, nuestro último recurso, si ya el cooler está casi completamente parado o está parado, desarmarlo para hacerle un mantenimiento. Son muy complejos, son muy delicados y lo más seguro es que si los desarmamos los vamos a romper. Una vez que ya colocamos el disipador en su posición final y ya está la carcasa completamente limpia y el mantenimiento de esta parte ya está completado, lo que hay que hacer es realizar un poco de presión sobre el film protector y el thermal pad. ¿Esto para qué? Para que el thermal pad se amolde y tome la posición final y este no se vaya a mover una vez que nosotros movamos la GPU. Hay muchas veces que nosotros colocamos los thermal pad y si este no está bien adherido al componente que va a disipar, se puede mover, se puede correr y puede que la posición final que ocupe no sea la indicada. Por lo tanto, el trabajo que tenía que hacer no lo va a realizar de la forma adecuada. Vamos a estar desperdiciando mucha plata y mucho dinero en algo que no cumple una función. Una vez que todos los film protectores de los pads térmicos han sido retirados, podemos conectar el conector de los cooler y el RGB y ya proceder al armado final de la GPU. Desde el canal recomendamos, para que este proceso sea un poco más fácil, dar vuelta la GPU, colocar el PCB en los agujeros correspondientes y una vez que ya está todo en su lugar, comenzamos con la colocación de los tornillos principales que van a fijar el disipador al PCB. Estos son los cuatro tornillos del chip gráfico, son los tornillos más importantes en esta GPU. Son cuatro tornillos que, como siempre recuerden, vamos a ajustar en forma de cruz. ¿Cómo va a ser la forma del ajustado? Vamos a ir realizando cuartos de vuelta, media vuelta, para que la presión de todos los tornillos que van a ser sobre este chip principal sea constante, sea pareja. Esto nos va a asegurar de que la pasta térmica no se desplace de un lado hacia el otro y que no haya un lado sin pasta térmica y otro lado con mucha pasta térmica. Esto va a hacer que la disipación y la distribución del calor sea óptima, sea la mejor posible. Apenas terminamos de colocar los tornillos del chip principal, ya podemos ubicar el backplate en su posición final y comenzar con la fijación de todos, todos los tornillos. Vamos a tratar de realizar un ajuste suave sobre la totalidad de los tornillos y una vez que están todos colocados en su posición, vamos a ir realizando un ajuste progresivo de cada uno de ellos. Tenemos que colocar todos los tornillos de una forma suave y una vez que están todos, todos colocados, vamos a ir ajustando uno por uno de la misma forma que hicimos en el chip principal. Vamos a ir dando de cuartos de vuelta, de medias vueltas, hasta llegar a la presión máxima, a la presión ideal de ajuste de los tornillos. Tengan en cuenta que si bien estos tornillos son de buena calidad, no excedan la presión de ajuste porque los van a romper, van a robar las cabezas, las van a dañar y vamos a tener que sacar el tornillo de otra manera que es mucho más compleja, va a complicar mucho el proceso o no lo vamos a poder ajustar a su máxima expresión. Para finalizar este mantenimiento, como siempre ya es costumbre del canal, vamos a realizar una limpieza íntegra de toda la GPU con espuma limpiadora de pH balanceado y un paño de microfibra en todos, todos los lugares. Vamos a tratar de limpiar todos los recovecos y dejar la placa lo más bonita posible. Esto que va a hacer, va a recuperar el brillo que originalmente traía y va a renovar todas, todas las texturas. Para finalizar, vamos a hacerle otro test de rendimiento, otro test de esfuerzo, en este caso Furmark, como hicimos al principio, para comparar las temperaturas. Inicialmente la curva se comportó muy parecida a lo que fue originalmente y después de tenerla funcionando entre 10 y 15 minutos, logramos obtener una temperatura máxima de 70 grados, 70-71 grados, bajando 6 o 7 grados la temperatura máxima que alcanzamos anteriormente en las mismas condiciones, en la misma PC que se probó anteriormente. Eso sí, el backplate estaba hirviendo, estaba a una temperatura muy muy alta. ¿Esto qué quiere decir? Que el backplate actualmente está disipando, cumple una función de disipación. Todo ese calor que estaba en el PCB lo está sacando al medio exterior y obviamente los componentes sufren mucho menos estrés. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal. Este es un video de Hardware OS.